La noche a olvidar, la noche a mi mi alma no da razón Mi corazón acatado, todo mi noche abandonado A ver, a ver, a ver, a mirada, y me derrumbó en todo tu amor Y ya todo el tiempo La noche a mi corazón es matado, me duele de tu amor Como me duele el amor Como duele, como duele el corazón Cuando me pierdo encercado Pero a tu vida, mujer, a tu vida Y a tu vida, como me duele el amor Como me duele el amor Como me duele el amor Corazón respirado Como duele, me duele Ay, como duele el amor Ay, corazón respirado Como me duele el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!